Con orgullo yo le canto a toda tierra caliente En especial a mi pueblo yo le canto mil de mente A mi turicato lindo y a toda su hermosa gente Tienes sus lindas mujeres, alegres por tradición Con gusto te bailan cumbias, corridos, también un son Amables y muy bonitas y de muy buen corazón Como mi pueblo no hay dos, no se los digo sonriente Turicato, Michoacán, es pura tierra caliente Orgulloso de mi pueblo así viviré por siempre Y zapatí en el bonito compa que Cervantes Y hasta Turicato, Michoacán Así lo decía colonial, sus arcos de candera A sus portales y plazas, a su cancha, a la pizanera Dos bajos, dos puentes, dos con la cal de piedra Aunque tienen mala fama Es un pueblo muy querido De las noticias tan malas, no se las que a mis amigos Por las calles de mi pueblo siempre me paseo tranquilo Como mi pueblo no hay dos, no se los digo sonriente Turicato, Michoacán, es pura tierra caliente Orgulloso de mi pueblo así viviré por siempre Y con esto nos vamos hasta la unión americana paisano Con sombrero huetameño De astilla muy bien armado Buen cinturón y guarache Cuerno de chivo terciado Y en la cintura una escuadra Bonito es ser Michoacán De Turicato al naranjo Del arroyo al chocolate En la cofradía hay magueyes Cuamacuaro y Cazahuates Se han dado muchos valientes Que no han sabido rajarse Que no han sabido rajarse Música Música Música